¡Hola! Somos K-Club, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a estar reaccionando al nuevo video de V.A.B. que se llama Señorita. Vamos a ver qué tal está con las cosas latinas. Y creo que es la primera vez que vamos a reaccionar a V.A.B., ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver qué tal está. ¡Tres, dos, uno! ¡Oh, wow! ¡Uy, está muy escala! Admitimos que no los conocemos mucho, bueno, no a la mayoría. Me encanta el rap de él. ¡Uy, está muy buena! Me gustan los escenarios. Tiene un conto como el de Egotistic de Mamamoo, ¿verdad? ¡Ajá, ajá! Se me gustó un montón. Es lo que estaba pensando. ¡Oh, wow! ¡Una más espalda de que pensé! ¡Oh, wow! Pensé que salían así como Señorita y ya. Me encanta el traje de él con esa camisa de cuadros. ¡Ahí, así abierta! Sí, así. Y esa puerta, el color rojo de esa puerta. ¡Oh, wow! ¿Lo reconoces? No, no se me parece en nada ¡Claro que sí! Todo muy diferente Él estuvo en No Mercy En el programa en donde salió Monsta X Ay, no Esta, esta, como este conjunto de, es que no sé cómo se llama eso Esta transición, creo Suena muy bien Me gusta mucho la coreografía Me gustó, me gustó bastante A mí me gustó, como dijo Ale, tiene más español del que me esperaba Yo vi los teasers, ¿vos ves los teasers? No, yo no vi nada Yo vi los teasers en Instagram porque yo sigo a Eino Y a mí me encantó O sea, cuando yo escuché que decían señorita Yo dije, ¿pero qué es esto? Todo el mundo está sacando ritmos latinos Sí Y la verdad, yo les agradezco un montón Porque lo están haciendo muy, muy bien Super Junior, GOT7, VAB, SF9 Car Ay, no Es que es perfecto A mí me gustó mucho la coreografía Me gustó mucho el escenario Esos colores así vibrantes que le dan todo el ritmo latino Que se complementen con la canción, la guitarra del inicio No recuerdo quién era el que estaba descalzo Pero se veía muy guapo tocando la guitarra Me encantó A mí me gustaron mucho los escenarios que utilizaron Esa puerta roja con Mari De hecho que se sentía como un estilo como muy No latino, sino como de España Como de flamenco Ajá Sí, el ritmo de la canción Estuvo muy bonito, la verdad Y como dije, si tiene más español del que me imaginé En serio, yo pensé que solamente iban a decir como Señorita y ya Ajá Pero no, estuvo bien, estuvo bonita La canción me gustó bastante Ah, y me gustó mucho el rap de Lo, no lo conocía Hasta ahora que lo buscamos Me gustó mucho como rap de a ver Y me gustó la ropa que tenía La ropa también se veía muy pesada Ay, había uno que tenía una ropa que Se veía como quemada Es un novio Ajá, ajá, ajá No, como una mancha Que era como No, es que digamos No sé, es que no sé cómo era Pero digamos, el traje era como celeste Entonces se veía como blanco por debajo Y se veía τον celeste Digamos, aquí arriba se veía como quemado Y yo dije Sí, sí está quemado ahí Pero no porque Después aquí se veía Como la otra parte de la amarga Y quemado también No sé Pero eso me gustó Este traje guapo Se veía raro Y eso ha sido nuestra reacción a Señorita de BAB, esperamos que les haya gustado muchísimo y que estén muy felices ustedes y nosotros que hablamos español, de ver que tanto están incursionando ellos en la música latina, entonces felicidades a todos los que han hecho ese propósito. Sí, y el esfuerzo y todo lo de la pronunciación y todo lo que estamos haciendo muy, muy bien. Nos esforzamos por ese coreano perfecto, que también lo hagan, que les cueste. Recuerden compartir el video, darle a suscribirse a nuestro canal y si les gustó dejarnos un like y los comentarios en la parte de abajo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.